bienvenidos amigos de este su canal tropical huracán amigos inmediatamente imágenes catastróficas de cómo el río crece y se lleva un puente en puerto rico ustedes pueden observar la fortaleza de este río por supuesto después de las lluvias dejadas por el huracán fiona el cual ha tocado tierra en puerto rico muchísima atención porque el huracán tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de puerto rico cerca de la llamada punta tocón a las 3 20 según el centro nacional de huracanes el domingo se cortó la energía en todo puerto rico al tiempo que el huracán fiona azotó esta zona del caribe que ya lidiaba antes con la amenaza de inundaciones y deslizamiento de tierras derivados de la tormenta categoría 1 puerto rico está 100% sin electricidad debido a una falla en la red de transmisión por el huracán fiona ahora sumamos las innumerables inundaciones como ésta que se lleva incluso los soportes de las barandas de las calles como si fuesen una culebra arrastrada por el río increíble la cantidad de imágenes y calamidad que llega en este momento desde puerto rico y atención república dominicana porque este sistema va en camino a la parte este del país caribeño república dominicana va a recibir a un muy fortalecido huracán fiona el cual podría hacerse incluso huracán categoría 2 antes de tocar tierra en el este del país después este sistema ya está pronosticado para convertirse en un huracán categoría 3 rumbo a islas bermudas que sería su próximo destino donde pueda hacer daños a la vida humana observamos en este momento imágenes de cómo el viento y la lluvia se han coordinado para dejar unas escenas catastróficas en la isla del encanto la isla de puerto rico que recibió el embate y el ojo en la parte sureste de lo que es este huracán fiona el mismo que se llegó desde las costas de áfrica y vino dando vueltas y tumbos hasta formarse luego encontró condiciones apropiadas para poder convertirse en un huracán de categoría 1 antes de tocar tierra y haber dejado como tormenta tropical daños y algunos fallecidos en la isla de guadalupe las imágenes son verdaderamente impresionantes la fuerza de este sistema en puerto rico y aquí lo dejamos con algunas imágenes más suscríbete al canal te vamos a dar boletines continuamente alerta república dominicana y ¡Suscríbete al canal!